Música ¿Qué le pico? Nada, nada más ve que Amigos de respuesta deportiva Ven esta mujer sota Es Olga de la Fuente Un icono del tenis femenil mexicano Fue la que hizo el circuito más grande de damas ¿En qué década? Ya no se acuerda Habla fuerte Es más voy a cancelar No cortes Voy a cancelar esta llamada De 92 a 2010 Este No voy a contestar Entonces Olga de la Fuente Además de haber hecho el circuito más grande Desarrollara Campeonas de México Daniela Muñoz Erika Clark Está loco ese juez Y varias más Escobedo Oye ven 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 como que loco Que juega mucho Ah Ay yo estaba diciendo que estábamos locos acá Pero aclaró que Escobedo Aclaró que Escobedo Aclaró que Escobedo Voy a ir contigo a Tunes Dame las fechas Voy a Ahorita voy a Voy a A ver la paridad Tunes Y voy a ir a Turquía Bueno Gracias Esto lo vas a cortar ¿Verdad? No te quitamos más tu tiempo No te quitamos el tiempo Gracias A ver Olga Entonces Entonces ella hizo el circuito más grande del tenis mexicano Luego vienen ahí las vaivenes Por ejemplo a ella le tocó bailar Y después a nosotros nos tocó bailar O sea puro baile ¿Y tú no cooperaste en el baile? No Ah ok No No es cierto ¿Eh? Ok Esto es editable ¿No? No 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 A ver ¿ Cooperaste en el baile? A ver acúsame Y dilo Y sale tal cual Te acuso Porque tú pediste perdón Cuando uno pide perdón es porque ya hiciste algo Ah no Te pedí perdón Por no tratarte como Dios manda Es como el doctor El doctor de repente también Cuando le conviene Ni te manda O sea te desconoce El doc es el mejor doc del planeta Si es el mejor doctor Pero también el doctor te quina la aspirina Cuando quiere Pues digo aquí El que esté libre de pecado Que suelte la primera piedra Pásenme una piedra Está bien Bueno pues Olga de la Fuente Si ha sido la que ha generado El mayor boom de tenis Y como consecuencia Resurge Hernán Garza Con el mejor torneo Para mi de mujeres Me gusta más el de Hernán Garza Que el abierto de mujeres No importa Lo voy a poner El mujeres me gusta más el de allá Porque tiene más cuidado ¿El de dónde? El abierto GNP seguro El de Monterrey Ah ok Bueno Y bueno Y ya para lucirme En esta entrevista Ahora préstame Ahora Afoca tú para acá Ahora Vamos a conocer el lado El lado bonito De esta mujer ¿Cómo te llamo? Hijo le busquenle ¿Cómo me llamo? No ¿Tú vilo? No tiene ni idea ¿Cómo me llamo? Es que así No sé cómo te llaman Tu nombre Victoria Victoria ¿Qué? Hacedes No Victoria Como bien lo dices Oye estamos en la cámara Fíjate dónde mirar No importa La mirada no está prohibida Ok Pero te felicito Por mi trabajo Algo ligaste Vigil Por mi trabajo ¿Verdad? Ya ligaste En plato no la voy En plato no te vas No, no, no La verdad Es que Tengo que reconocer Que en esa carretera Las curvas son bonitas Y hablando de tenis ¿Verdad? Por cierto Te felicito mujer Eres una mujer hermosa Gracias Miren Adiós Hasta luego Corte